Pequeña, échate pa' acá, que yo, yo, yo. Yo te encuentro pa' ti y tú que me quitas. Te hablo que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Yo te encuentro pa' ti y tú que me quitas. Te hablo que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita. Pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como las olas. El que han explotado, todos le escriben hola. Una fila de cabrón y yo quiero la cola. Yo, yo, yo. Un poquito de. No lo llele. No lo llele. No lo llele. Arriba. No lo llele. No lo llele. Arriba. No lo llele. Que la luz ver soñado pa' que no te queme. Pa' que hay mucha nena linda, pero tú la tienes. Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay, pa' que te pones sombrado Baby, déjame entrar, dale, quítame el look No le pasaría contigo, viendo TikTok, ay, déjame sorprenderte Déjame usarte el sombrado pa' que no te quemes Acá hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesto pa' ti, tú te metitas Te amo, te pico y te da chamaguita El corazón lo puso en la nevedita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores tienen y van como las olas Un locario, una abusadora Pa' buscar tu una cerveza Y de la del coro Aprieta, ja, 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 aprieta Oye conejo, no como sin freno Con la cuerpa de la pachanga De la pachanga Y de la pachanga, ja, 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 ¡Hasta la llanera! Chau! 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 Que te baila conmigo, que no te está buena Que cuando tú te mueves, se abre la telera Que te baila conmigo, que no te pena Que cuando tú te mueves, se abre la telera Que te necesita mamá, que tú vas a bailar conmigo Conmigo, conmigo Abre la telera